Bienvenidos al Hotel Eden, un hotel de comienzos del siglo XIX, donde pasaron cosas, se alojaron altos jerarcas nazis, y al día de hoy hay presencias que te vamos a mostrar. Un alemán, Roberto Valker, es el que decide comprar estas 900 hectáreas de estancia. Esta estancia pertenecía a Huerta Grande, la falda en aquel entonces no existía. La idea de Valker era hacer un hotel que cumpla con todas las condiciones para que sea un hotel preventivo de enfermedades. Córdoba, en aquel entonces, contaba con el tercer mejor microclima del mundo. En 1904 se fue a quiebra y de las hipótesas hizo cargo una de las socias de Valker, María Jarvan de Traigo. Esta mujer, la idea que tuvo fue darlo a conocer, porque de cierta forma el hotel no había funcionado porque no era conocido. Pero como era una mujer de edad avanzada, decide regresar a Alemania y se lo vende en 1912 a los hermanos Einhorn. Acá estamos viendo las ruinas de lo que fueran las antiguas dependencias de servicio, mantenimiento y demás. Esos en 1898, cuando abre el hotel, esos abren con electricidad propia. Tenían el primer generador, que es este, que es de origen alemán, de la marca Karting. La electric, que es de un Crossley, es de origen inglés. Este es más avanzado con la tecnología, también 110 continua. Y el que venía, algo arrasado, digamos. Gente de la zona, turistas, o sea... ¿Cuánto tiempo estuvo...? A verdad, 25 años. Del año 1971 al año 1996, el hotel era tierra de Navarria. Esta es el taller mecánico y parte de herrería. Todo se hacía acá, era una pequeña y gran ciudad, digamos. La gente que venía de Europa tenía vacaciones extensas. Tenían un mes de barco para llegar a la Argentina. Un día en tren para llegar acá, a lo que es el hotel. Después, para justificar semejante viaje, se quedaban tres meses, y después tenían un mes de barco. Lavaban a mano. Estos son los piletones que utilizaban. Esos con una tabla. Estaban obligadas a lavar sábanas y toallas todo el día, todos los días, por el tema de la tuberculosis. Con el agua hirviendo y lejía. Entonces, abierto para que todo ese vapor, ese olor saliera, ¿no es cierto? Imagínate los crudos de invierno, el viento sur de frente que les pegaba. Y bueno, ellas años y años trabajaron así. Después se dieron por eludio que el vacilo no lo mata el calor, sino el frío. El salón comedor principal del hotel. Tenían diferencias en cuanto a horario, digamos, comían primero los chicos, las niñegas, que en el fondo era la parte del salón comedor de ellos, y después comían los grandes, digamos, ¿no? En esta parte. El techo es original, todo en bóveda. Los perfiles doble T también son todos originales, las columnas originales. La cercha de la original. Acá se puede ver la mesa, y esta es la original. O sea, no se salvo de los sacos porque está... Está empotrada. Está empotrada. Estamos viendo la fuente original, la cancha de tenis, que era de césped originalmente, pero también está desde la construcción del hotel. Vamos a ver una de las habitaciones, todo producto del saqueo, o sea que no ha quedado nada acá, y han puesto objetos para ambientar, ¿no? Esta fue la primera habitación que se hizo baño privado, en 1914. Los terceros dueños alemanes, Bruno y Walter Einhorn, ellos tenían un vínculo con Hitler, más que todo Walter Einhorn, y su señora Ida Bonsa, ¿no? Esos conocen al Führer en 1921, en Múnich. Los Einhorn deciden comenzar a apoyar lo que era la campaña política de Hitler, y, bueno, empiezan a enviarle dinero para que él en 1933 llegase a la cancillería. Bueno, los únicos que vinieron fueron los del Graf Spil, que esos fueron los únicos que estuvieron acá, que fueron ocho marineros, que, bueno, después los mismos Einhorn fueron los que les dieron vivienda cada uno de ellos, los ubicaron. La sospecha es de que el mismo Führer haya estado acá, del mismo Hitler. Acá nosotros llegamos a tener un testimonio viviente, que es Catalina Gamero, que era una de las mucamas de los Einhorn, que ella dice que le sirvió a Hitler el desayuno, pero en la dependencia. Tenían como refugiado, no tenía el bigote, nada, y que, bueno, que ella, digamos, la habían condicionado a que no diga nada de que estaba esa persona ahí, y, mirá, que ella lo llegó a ver ahí en el parque. Bueno, nosotros hacemos visitas guiadas nocturnas, referido a todo el tema fantasma, y la hemos armado, las visitas nocturnas, acorde a cosas que han ido sucediendo. Esto empezó cuando el hotel estaba en abandono, la gente que venía y ingresaba y esto era tierra de nadie, ellos mismos empezaron a decir de que, bueno, de que acá sentían cosas, risas, llantos, escuchaban música en los salones. Yo he visto sombras, sentir pasos, estas escaleras son terribles, a la noche cuando se van todos, es como que se vuelve a acomodar todo, y bueno, y se siente que sube y baja gente constantemente. Después, en el baño de damas, de la parte de abajo, tenemos el problema con la luz. nosotros bajamos las térmicas antes de irnos, y salimos, y la luz está prendida, y nos ha sucedido un montón de veces eso. Una de mis compañeras, en una de las visitas, ella agarró, vio a una persona con un sobre todo verde, y un sombrero, en la parte donde no se puede ingresar, en la visita diurna. Entonces, cuando es abajo, nos dijo, mira, se queda uno arriba, que está dando vuelta, que no sabemos cómo se metió a la parte del patio de ese, y bueno, nosotros subimos, vamos, nunca encontramos a nadie, nunca salió nadie. Y después, por ejemplo, también otro de mis compañeros, a nivel, a él se le apareció, hace como un espectro, una cosa rara, sin cara, lo único que se identificaba que parecía una mujer, era el tema de las manos. La gente que moría de tuberculosis, el tren no trasladaba. Por esa razón, entonces, el tren se vio obligado a contar con un cementerio propio.